¡Suscríbete al canal! ...por la ruta 38 hasta Cruz del Eje y antes de ingresar a Cruz del Eje tomamos la ruta provincial 16 hasta Deanfunes y luego tomamos la ruta nacional 60 hacia la provincia de Catamarca y en ese momento pasamos el límite entre las salinas grandes que son estas que se ven acá. Acá empezamos nuevamente a documentar el viaje, un viaje que recién comenzaba. En este momento estamos por salir de la provincia de Córdoba. Este es el límite. A ver, no hay nadie que pare. Ahí dice, a ver qué dice... Córdoba... Le deseo un buen día. Acá termina nuestra querida provincia de Córdoba. Dejamos atrás nuestra querida provincia. Ahí dice... Provincia de Catamarca. Entramos acá a Catamarca. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una tomita en las salinas, seguro. Como se notan los llanos acá, no? Sí. Los llanos... Llanos y arbustos nomás. Lo más adelante vamos a pasar por las salinas. Cáceres y arrast ratios. Lo más adelante vamos a pasar por nosotros. Concero. Tres. 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 vamos paramos acá en el salar porque hay como un parador abandonado bueno entramos a catamarca paramos un segundo acá en la salida se ve mucho de estos autos quemados y abandonados la verdad que ver las harinas de adentro de un colectivo viejo lástima que quedo acá la verdad, donde se armaba todo fotón fíjate esto no se que habrá sido unos pilares en la salida grandes lleno de guatillas de villas si ahí si que la firma bueno, yo no voy a tener catamarca esta vez no sino que íbamos a ir hacia Tucumán así que bueno, ahí ya vamos bueno, la cuestión es que en este punto dejamos la ruta 60 y seguimos de largo por la ruta nacional 157 hasta la localidad de recreo que cuando llegamos no sabíamos bien dónde estábamos y si no, fíjense lo que nos pasó acá que fue muy agradable en el centro del pueblo no sé ni cómo se llama el pueblo mirá, se me tiró de adentro de las cabras adentro de... adentro del negocio increíble bueno, lo gracioso es que entramos a un pueblo que no sabemos el nombre porque no hay ninguna cartel la gente habla despacio, maneja despacio qué lindo todo tranquilo me hace cuadra tanto a la falda delante una paz los autos frenan en la esquina van despacito otra cosa que nos dimos cuenta es que el quilombo llega hasta Capilla del Monte pasando a Capilla ya todo ya todo cambia ya cambia pero el pueblo este me llamó la atención es como que ya lo hemos convertido en una ciudad que viene muy rápido acá la gente habla despacio se toma todo el tiempo lo perdimos lo vivimos de chico y lo perdimos solos y yo creo que ya no nos recuperamos nunca más la gente, cuando salimos de allá era muy acelerador acá es todo despacio en Catamarca ahora vamos a ir un súper vamos a ver cómo están los precios acá la primera impresión que tuvimos el primer pueblo que paramos acá en Catamarca es de tranquilidad de la gente hermosa tranquilidad hermosa tranquilidad respeto en el tránsito y muchísimo más barato que Córdoba otra cosa que tenemos que decir que antes de salir de Córdoba nos pararon dos veces la policía y una vez realmente se portaron no se portaron muy bien porque nos dijeron un montón de cosas que no tenían razón largo de explicar pero bueno ya está ya salimos estamos en Catamarca y hasta ahora la gente me encantó la verdad me encantó estamos en recreo me encantó me encantó ahora vamos a seguir por esta ruta que no sé cuál es larga la ruta 157 atravesamos todo el territorio de esa parte del territorio de Catamarca hasta llegar a la Madrid estábamos llegando a la Madrid ya en Tucumán siempre por la ruta 157 en un solo tirón zona de camiones entramos a Tucumán nos vamos a dirigir hasta fin del valle más o menos tenemos dos horas de viaje hasta ahora todo viene de 10 hemos hecho hasta ahora 435 kilómetros por el caso que es tomate o mandarina que ves? Zuli está filmando un camión que no sabe si son tomates o mandarina yo me entiendo más que son tomates por la época tomates tomates tucumanos bien nos tocó un viaje nublado al principio por Catamarca con una resolana que nos dañó bastante la vista veníamos con lentes ahora como que se abrió acá en Tucumán pero hace un calor y una humedad importante gente un calor y una humedad al estilo tucumano que es cálido y úmelo que nosotros no estamos acostumbrados que nosotros no estamos acostumbrados que venimos de la Sierra de Córdoba mirá que hay un río eh? ah mirá por aquí hay un río con agua mirá no se que río será? oh que lindo claro la diferencia yo creo que saben en que radica? acá el GPS dice que estamos a 300 metros sobre el nivel del mar ahí hay un lugar mirá ahí estamos entrando a un lugar a que lugar? no ves que ahí hay una que dice tenemos que ir hasta Cimoca la... ahí está la Madrid si la ruta nacional 157 nos llevaría por un largo camino desde la Madrid hasta Cimoca pero acá empezarían los cambios en Cimoca nos desviaríamos por la ruta provincial 326 hasta hasta Monteros y luego tendríamos que tomar otra ruta nuestra conocida ruta nacional 38 que es la que pasa por la falda hasta el pueblo de Acheral donde nuevamente tendríamos que cambiar a una ruta provincial la número 307 que por un camino de montaña muy hermoso que vamos a ver ahora nos llevaría finalmente hasta Tafí del Valle acá están las yungas subiríamos muchísimos metros en altitud fue un momento maravilloso fue un momento de refrescarnos y de disfrutar y parar en esos lugares llenos de agua y que son de selva después de haber venido tantos kilómetros por el desierto cambia totalmente la vegetación menos que son estos árboles Catamarca un desierto y Tucumán onda selva y ya se ve la cordillera o la precondillera allá estamos muy cerca ya de a 52 kilómetros de Tafí del Valle te cuento amigo la selva subtropical tucumana que se extiende por sus serranías y que supera los 1400 metros sobre el nivel del mar están formadas por los bosques más hermosos de la república una particularidad que distingue a estos bosques es la abundante vegetación epífita que recubre a los árboles los cuales los convierten a cada uno en un jardín lleno de colorido y perfume me encanta muy lindo muy lindo en cada árbol se desprenden enredaderas, lianas mientras que en sus ramales o sus ramales están adornados con musgos aterciopelados que sirven de fondo ¿saben a qué? a las llamativas orquídeas tremendo, realmente tremendo tremendo la belleza de este lugar que está al pie de la montaña y al pie de la montaña se extiende la zona de parques donde los árboles de más de 20 metros de altura crecen en medio de prados cubiertos de césped no, no se puede creer bueno, imaginarán que estábamos buscando un lugar donde parar viendo un lugar donde podríamos tomar algo, comer algo en medio de este magnífico panorama, ¿no? y tuvimos suerte encontramos un río hermoso donde pudimos parar y eso es lo que se viene ahora Zuni está enloquecida porque dice que le encanta, le encanta, le encanta el lugar el parque provincial Los Sosa sí no, estamos en un lugar selvático venimos del desierto catamarqueño de la aridez, ¿no? Zuni está tan loca que me dejó a mí para que busque los sándwiches, la coca, etc. ¿Qué opinan, gente? ¿está bien eso aquí, Zuni? ¿está bien eso aquí, Zuni? ¿está bien eso aquí, Zuni? este es un parador ven reserva provincial Los Sosa área natural protegida de la provincia de Tucumán para proteger la diversidad y los recursos naturales hay un río ahí abajo, vamos a verlo y 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 really Miren como cambió el paisaje, del desierto a la selva, tremendo Muy pronto a llegar a Tafí, creo que muy poquito, 50 kilómetros estamos ahí Y vamos a ver si conseguimos alojamiento o si dormimos bajo un árbol, no sé La necesidad de comunicar el valle de Calchaquí con el llano tucumano Qué bien que me siento ya a 900 y pico de metros, que es la altura de mi pueblo Donde la piel, la piel se siente humectada, maravillosa En un paisaje selvático, precioso realmente Bueno, un camino entre las yungas, interminable, curva contra curva, curva contra curva Y muchos autos, y lo raro de todo, es que hay camiones de gran porte Y colectivos de cabina doble Un lugar turístico se nota Y bueno, lo único que, acá el GPS me dice que me faltan 20 minutos para llegar Así que espero que los 20 minutos no sean todos así Porque hay algunos autos que vienen bastante rápido y se pasan de mano Es curva contra curva en medio de las yungas Es precioso, ¿no? Sobre todo, Zuni que lo puede apreciar más Que yo, que estoy manejando Porque un descuido acá y le va el miércoles Así que bueno, hermoso, hermoso, precioso Y lo van a disfrutar los que no están manejando, gente Y estamos a 1.297 metros Sí, subimos de 200 metros que estábamos cuando veníamos por la ruta saliendo de Catamarca A 1.000, ¿cuánto, Gordón? 2.65 Entonces hemos subido Estamos, seguimos subiendo Y seguimos subiendo en forma muy pronunciada Fíjense los árboles, cómo crecen las laderas Son árboles hermosos, diferentes a los que yo conozco Pero es maravilloso, ¿no? Lo que es la humedad, ¿no? Cómo cambia todo, realmente De lo espinoso, de lo desértico A esto que es precioso Es un lugar precioso, realmente Siempre a nuestra izquierda está el río Y bueno, hay un grupo de gente que viene en moto Con hermosas motos también Pero hay un montón de moteros, ¿eh? De motoqueros Creo que hasta Charlie Siegerman Está ahí atrás nuestro, ¿eh? No le vamos a firmar ningún autoqueros Porque no nos gusta la moto que se compró Bueno, gente Ya estamos casi a los 1.800 metros O sea que hemos subido 1.600 metros En pocos kilómetros Y ya estamos saliendo de la selva Ya se empieza a ver arriba El pasto de altura Ha sido un camino hermoso e interminable, realmente Repito lo mismo Césunia, ¿vos qué te parece? Hermoso, el camino hermoso El lugar, la vegetación, los ríos Me encantó Hermoso, hermoso Y esto también Ahora nos falta conseguir hospedaje Sí, ahora vamos a buscar Espero que conseguimos y podamos conseguir hospedaje Esto es Tafí del Valle No tengo idea Acá se nota que es un lugar que viene al río Pero no sabemos si pertenece o no a Tafí A ver qué es el cantero Acá hay paradores Parque Los Menires Ah, mirá Ruinas de Quilmes El parque Los Menires que es fantástico Y las ruinas de Quilmes que son más fantásticas Ahí vamos a ir Un cambio de paisaje en muy pocos metros Por una cuestión de altura Es impresionante Venimos de la selva tupida Llena de plantas parásitas, etcétera Y la encontramos con esto Con lomas peladas Impresionante, ¿no? En cambio Se ve que a cierta altura Ya hace demasiado frío Para que proliferen las plantas Ya se siente El dique Langostura Acá de izquierda El dique Langostura O el embalse Langostura Se encuentra en una pequeña localidad Llamada El Moliar Que está pegado a Tafí del Valle La actividad Que más se practica en este dique Es la pesca del peje rey Es una villa meraniega El Moliar El dique es impresionante Importante Mirá allá cómo se ve la neblina Hotel Tafí Y otro de los atractivos que tiene El Moliar Son la visita a los menides Que son estatuas de piedras Pertenecientes a la cultura Tafí Que fueron tallados Alrededor del año Trescientos antes de Cristo Pero acá todavía no llegamos Tafí No, estamos llegando Por eso acá te lo apagaron ahí Ah Mirá Mirá Una van light No sé Bien ¿Dónde? Está la Secretaría de Turismo Para preguntar ¿Dónde podemos parar? Mirá que es donde te viste Mirador del Tafí Mirador del Tafí Hermoso De una llegamos y encontramos un alojamiento Así en diez minutos Entramos por el centro Preguntamos Y encontramos la última habitación que quedaba Porque hoy es sábado Así que bueno Más que contento Porque estoy cansado Ya he hecho casi Seiscientos kilómetros Su único estado en México Me dice que esto puede ser Típico de México ¿No? Venimos de cenar Aquí está el señor Hola ¿Cómo vas? ¿Todo bien? En esta calle escuela es así No hay nadie Zuni ¿Cómo? Contame ¿Te gusta? Estamos yendo hacia Acá hay café, mirá Café con leche Mirá, acá podemos ir a la mañana Bueno Mirá Mirá estas callejuelas acá ¿Y esta Tafí? Y dos Estamos cerca de donde estamos parando Pero fíjense que baja Que están las en serio Y quedan los carteles a la noche ¿No? Acá podemos ir a la mañana Porque no hay nada 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 Qué hermoso que es cambiar de lugar Qué hermoso que es Tomás que uno vive en un sitio como la Sierra de Córdoba Cambiar a otro lugar diferente Fíjense qué distinto que estás Estos viejos peldaños Miren lo que son ¿Ves? Miren Miren Yo no sé Zuni ¿Qué? Es para morirse esto Sí Miren la callejita Las callejuelas Hermosa Claro, es todo montaña Bueno Hasta mañana gente Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Nos vemos Chao, hasta mañana Mañana vamos a Salta Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.